Le damos ahora un giro a la información y si a usted le gusta lucir elegante, atractiva y llamativa, entonces le conviene ver este segmento de Glamour y Belleza. La tendencia de utilizar ropa, accesorios así como zapatos hechos a mano, cada día cobra más auge, destacando grandes artistas y diseñadores. El trabajo artesanal hoy en día hay que darle el valor que merece, el escoger las telas, el escoger el diseño, eso es un valor único. Creemos en el trabajo artesanal, creemos en el emprendedurismo de los jóvenes que hoy en día dan a conocer sus productos, su pasión por el trabajo, por la dedicación que le ponen a cada diseño, a cada material, el trabajo que también se le da a toda la comunidad artesanal. El uso del print, tejidos artesanales típicos, así como apliques rústicos, juegan un papel dándole vida y sentido a las prendas, causando furor hoy en día en grandes pasarelas. Nos inspiramos por el trabajo, justamente el que es hecho a mano le da oportunidad a poderlo personalizar, a poder decidir junto con los diseñadores qué color, qué textura, de qué región, por ejemplo, la tela típica utilizar. Paula Cuevas, por ejemplo, se inspira mucho en todo lo que son nuestros paisajes, nuestros colores, en todas las personas del área rural que con mucho trabajo hacen cada una de sus prendas. Con Telma Dávila, por ejemplo, ella pues cada año tiene una temporada diferente en el diseño de sus bolsos, lo que hace que sean modernos, auténticos, originales. Y le da la oportunidad a la mujer de poder decidir entre elegir, por ejemplo, un cuero, una cuerina, entre elegir un típico de alguna región y con esta pues combinarlo también con sus zapatos, que Coco Canela pues nos da la oportunidad de poder hacer esa personalización que muchas siempre hemos querido, ¿verdad? La corbata también tiene colecciones en las que puedes combinar no solo la corbata tradicional larga, sino que tienes también la parte de corbatines. Y estos pues ya te hacen un look completamente diferente, moderno, un joven dinámico, trabajador, que siempre está a la vanguardia y siempre quiere vestirse a la moda, ¿verdad? Es por eso que hoy más que moda es apoyar a grandes y destacados diseñadores que apuestan por una moda más urbana, respetando los cánones de moda y buscando internacionalizar. Paula Cuevas tiene tres diferentes estilos, tiene un print que se inspiró en las máscaras, ¿verdad? En todas estas tradiciones del oriente donde están las máscaras típicas, está también los tejidos, el color, como tú dices, que ya te da un toque propio, personalizado, un propio, un estilo auténtico. Así que a utilizar este tipo de moda que cada día cobra más auge en pasarelas internacionales.